Hola, hola. Ahora estoy acá en el Museo de la Nación y te voy a enseñar un poco de nuestra cultura. ¿Qué tal? Es una cultura milenaria, incluso de antes de Cristo, y están pues todas las provincias del Perú y acá están mostrando su artesanía, están mostrando su arte, que es increíble, en plata, en oro, en lana, de todo. Así que vamos a entrar para ver las maravillas del Perú, hechas en diferentes materiales, como piedra, paja, plata. Y nos quedamos con esta virgen de cerámica hermosa. Nos vemos. Bueno, llegué. Esta es la vía expresa de Javier Prado. ¡Wow! Miren ese edificio. Es un banco. Banco del Norte, creo. Y este es el Museo de la Cultura. A ver si encuentro. Me dijeron que había mucho arte de la costa, de la sierra y de la selva del Perú. Museo de la Nación, Trato de los Incas, Sala de Exposición. Ingresos. Mira las carteras, los monederos. ¡Qué lindas! Mira las chalitas. Acá está toda la feria. ¡Wow! Miren los aretes. De telar son. Acá trabajando con las medias. ¿Cuántos están los monitos, ah? ¿Cuántos son los monitos? 35 juegos de tres. ¡Ay, qué lindo! No escuches, no hables, no mires. ¿Nada menos? 40 es su precio. ¡Sí! 35 está su precio. ¡Ah, ya! 35 le te dejo. ¿Qué madera es? Madera balsa. Topa. ¡Ah, ya! Que no pesa nada, pues, ¿no? ¿Y cuánto están? 7 soles. ¡Ay, la señora! Mira los telares. Las canastas de paja hechas a mano. Las tejen toditas a mano. ¡Ay, qué rico! Mira las monjas también comprando sus alfombras de alpaca. ¡Wow! Esto de acá también es. Esto es típico de Ayacucho. Es una especie de nacimiento. Se llama retablo. Los sombreros. Estos son de Cajamarca. Esta es ya la selva. El Guairuro. ¡Mira qué lindo! Son pulseras. Más pulseras. Esas se llaman como chaquiras. A ver, tú sabes que acá es un país muy religioso, sobre todo en la sierra. Esa es la Virgen. Mira esos jarrones. Mira esos jarrones. Las cerámicas, ¿no? ¿Qué tal trabajo? Es otro tipo que no pesa nada. Acá, acá al frente hay más, por todos lados. Acá está la platería. Esos también son cuadros típicos de la sierra. Mira, esta bolsa con el escudo de Perú. Acá está la señora con su vestido típico. ¿Ves? Estas correas. ¿Qué tal? Bueno, ya termino por acá. Espero que te haya gustado este video. Lo hice con mucho cariño. Mira, esta de acá es... ¿Qué material es, ah? Piedra de huamanga, Amalina. ¡Guau! Piedra. Qué lindo. El nacimiento. Muchas gracias. Ayacucho. A ver, acceso restringido. Pero para una reportera no hay acceso restringido. No, mentira. Pedí permiso. A ver, vamos a ver... ¿Qué cosa encontramos acá arriba? Solamente es hasta el día 30 y ahí se acaba. A ver, ¿qué cosa hay? Cuadros. Cuadros. Mira, qué lindo. A ver. Cusco. Fíjate esos cerros llenos de nieve. ¿Qué tal es vestido, no? Ese es en Puno. A ver. Estos son telares, me parece. Sí. Sí. Cuatro años, cuatrocientos años después de Cristo. Mira, pues. Estos de acá, mil años después de Cristo. Todos son telares. Este de acá, quinientos años después de Cristo. Ahora vamos a ver lo que es la cerámica. Normalmente la cerámica la han encontrado debajo de la tierra. Por ejemplo, Cajamarca. De estas iglesias. Esta es la Catedral del Cusco. Esta de acá de Arequipa. Tú sabes, Arequipa. Fíjate esa construcción. Se llama Sillar, que es una lava que bota. Por eso se llama la Cidad Blanca. El volcán bota esa lava. Por eso que todo es así de Sillar. Por eso que es la Cidad Blanca. Esta es la Catedral de Lima que construyeron los españoles. Este de acá es en Cusco, Santo Domingo. Este de acá es Puno. Y mira, estas iglesias de dos torres de Ayacucho. Son unos trabajos artesanales muy interesantes. Este de acá, imagínate, es de cien años antes de Cristo. Creo que estas culturas más o menos son de dos mil años. Este es Arequipa también, ves, todo blanco por el sillar. Y esta es la iglesia en Cusco también. Ya terminó con todo lo que es cerámica en la parte de acá. A ver. Eso se lo ponían en la cabeza. De oro, imagínate. Doscientos años después de Cristo. Acá tomaba su chicha. Es el Quero. Acá son los instrumentos musicales. La quena de caña. La quena de hueso. Un silbato. De mil años después de Cristo. El de atrás, que parece un pez. Es cien años antes de Cristo. Imagínate. Y este es el famoso torito de Pucará. ¿Ves? Bueno, esto de acá, todo lo que es plata. Acá en el Perú hay muchísima plata. Muchísimo oro. Esta es una corona. Estas son orejeras. Se lo ponía el Inca en las orejas. Esta de acá para el cuello. Doscientos años después de Cristo. Y así sucesivamente todo esto. Mira. Esto de hueso. Unos artesanos fabulosos y con pocas herramientas. Ahora voy a ir abajo. Bueno, acá está el monito que no quiere ver nada. El otro que no quiere hablar nada. Y el otro que no quiere escuchar nada. ¿De dónde son, amigo? De Iquitos. Iquitos, corazón. ¿Dónde está el pulmón del mundo? Así es. El Amazonas, ¿no? El Amazonas. ¿Y cómo se ve ese río que se ve del avión? Ese río Amazonas, pues. El Amazonas se ve. Desde Brasil, ¿no? Sí. Precioso, ¿no? Así lo vi en el avión. Bueno, se van a Alemania. Para ponerlos en la ventana. Gracias. Mira, tú sabes que somos acá muy religiosos. Un ratito. Mira, acá están los guairuros. Y la hoja de coca. Mira, esa es la mujer típica. Ancas. Hay otra también, mira. Qué bonito. ¿De dónde eres? Ayacucho. Ayacucho. Precioso. Y algún día iré a Ayacucho. A ver, me voy a hacer la loca para que pueda hacer la filmación. Sí, está bien. Qué lindo, ¿no? Con eso hacen las piletas, ¿no? De las iglesias, ¿no? Precioso. Sí, ya lo vi. Piedra tallada. Guau, piedra tallada. Gracias. Gracias. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí. Me despido. Agradeciendo tu visita. Y como siempre, me despido. Auf Wiedersehen. ¡P 클�ós era. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!